No fue una tarea fácil, no hubo hora de entrada ni hora de salida, todo por dejar listo el escenario para la mayor obra de amor realizada en nuestro país. La Teletón 2016 dio inicio el viernes a las 9 de la noche con el talento humano de Telecorporación Salvadoreña y su pegajoso ritmo Superemos Retos. A solo minutos de iniciar, las expectativas eran grandes y la fe también. Por dicha ya tenemos 34 años con el proyecto Teletón y para nosotros es una gran satisfacción, lógico un gran nerviosismo cada vez que viene el evento porque siempre estamos con el interés de que el pueblo salvadoreño nos apoye. Hemos emenerado en hacer un buen show para que la gente sienta motivación en venir y en donarnos porque si esperamos llegar a la meta, nunca hemos faltado al pueblo salvadoreño y esperamos que este no sea una excepción. Los primeros donativos de la noche fueron entregados. La primera artista internacional en presentarse fue Patti Cantú. Las horas avanzaban y llegamos a sábado. Muchos rostros felices y llenos de ilusión de niños y niñas con discapacidades eran reflejados a toda hora. Yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, piqui, 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 piqui. Y es aquí donde los artistas internacionales empezaron a aparecer. Río Roma. Un día que se va a quedar marcado para mucho tiempo y sobre todo porque la gente misma es quien hizo todo, ¿no? Es quien está aquí, la gente que trajo a las personas que lamentablemente tienen alguna discapacidad o capacidad diferente. Y les vemos su alegría, su sonrisa y creo que es cuando todo vale la pena, ¿no? Esta vez que tuvimos la oportunidad no lo pensamos dos veces y dijimos, claro, vamos a El Salvador y nada más ha pasado muy bien. Osmany García. Estoy contento de estar perteneciendo a la familia de Teletón junto a mi equipo de la fábrica de éxito, con mi hermano Orleidy, el monstruo y la musa que se ha convertido en un ídolo para miles y millones de chicas en el mundo entero. Estoy contento de que Teletón sea una familia que me llame siempre. Apoyo a todos los niños del mundo entero. Jair. Yo he encantado de la vida, a lo que sea, y más que a una causa de este tamaño. Jair Álvarez. Mientras que los donativos continuaban. 94 mil 370 y un bólares de ventas de pulsar de supercelentos. ¡Un fuerte aplauso! Y uno de los artistas más esperados sin dudarlo fue Giancarlos Canela, quien fue recibido entre gritos, aplausos y hasta lágrimas. Y su éxito, Pajito. Yo amo lo que hago y poderlo hacer con gente que amo, gente de buena vibra, en un país que amo y por una causa que amo. Yo no veo una situación mejor que esa y tengo todos los motivos del mundo para estar feliz. La energía de la gente allá afuera es increíble. Y este bonito mensaje. A toda la gente linda de El Salvador de Cuatrovisión, los quiero un montón. Les saluda Giancarlos y les deseo muchas cosas buenas, buenas vibras, mi gente. Los quiero. El gran momento llegó. Los números revelaban la verdad. La meta había sido superada. ¡Un millón ochocientos setenta y cinco mil setecientos treinta y cinco dólares! ¡Sí se pudo! ¡Salvadoreños! ¡Sí pudimos! ¡Salvadoreños, sí pudimos! Luego de que ustedes sean testigos y partes de esta gran obra de amor, puedan también divulgar y compartir con los demás salvadoreños lo bueno y la buena obra que ahí se hace y los milagros que ahí suceden. Por ahora, este escenario queda completamente vacío. Sin embargo, el corazón es de miles de niños, jóvenes y adultos, está lleno de amor gracias a su donación. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatrovisión. ¡Suscríbete al canal!